Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche, la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después, 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 después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche, la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después, 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 después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho